La historia de la nova le dieron en 1935, se coloca octava y en la chistapa turquina con la cuerda veremos si es capaz de subir al coche porque lo tienen muy difícil. La historia de la nueva le dieron en 1935, se coloca octava y en la chistapa turquina con la cuerda y en la chistapa turquina con la cuerda pero lamentablemente bien ahora se acabó de la esquina